Desde que empezaron hace 10 años, en el Banco de Leche Materna de la FE, la labor de la enfermera ha sido vital para alcanzar el buen suministro con el que cuenta. Fomentar la lactancia tanto desde el trabajo en el hospital como desde los bancos de leche. Y seguimos eso, pues ayudando a las mamás en todo lo que podemos, en todas sus dudas, apoyándolas en cada momento, en cada paso, en cada dificultad que tengan, para que lo consigan. Pero, ¿qué es lo que hace la enfermera en un banco de leche? Les hago la selección de las madres donantes, les hacemos una entrevista sobre hábitos de vida y salud en general. Luego las formamos tanto en la extracción como en la manipulación, la conservación y el transporte de la leche. Intentamos involucrar un poco también a la familia para que ellas tengan ese tiempo que necesitan para seguir las pautas que les damos. El éxito en el volumen de las donaciones en la FE se debe al gran apoyo que reciben las madres por parte de enfermería. Además, desmitifican creencias y resuelven todas las dudas. Un buen abastecimiento de leche materna obedece a una de las recomendaciones de la OMS, y es que los bebés se alimenten primero de la leche de su madre. Hay mamás que, bien por su edad gestacional o porque han sido cesáreas o porque tienen alguna patología asociada, tardan unas horas más que otras mamás que sus bebés son a términos en poder alimentar a sus hijos con su propia leche. Y en esos casos es cuando se les empieza a dar la leche de donante. Lo importante es que el bebé tome la leche de su mamá. La leche de donante actúa como puente hasta que su mamá tiene suficiente. No todas las mujeres pueden ser donantes. Este es el perfil que debe cumplir. Debe de ser mayor de edad, debe de disponer de un buen estado de salud, tener una lactancia ya bien establecida con su bebé y necesita tener un excedente de leche. No debe de ser fumadora, ni tomar alcohol, ni drogas, ni medicación sin control médico y no tener ninguna enfermedad transmisible ni ella ni su pareja. Como todos los años, a principios de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este año con el coronavirus por medio, será diferente. Hemos preparado un cartel en el que se habla de los beneficios de la lactancia materna y se apoya a la madre y a la familia que pese al ingreso puedan seguir lactando a sus hijos y en el que se recogen todos los documentos que tenemos en apoyo a la lactancia. La comunidad valenciana es muy solidaria con estas donaciones. En la FE hasta la pandemia contaban con 104 madres activas y aunque se ha notado el descenso, el servicio contaba con alternativas. Ha sido una época un poco mala. Nosotros dentro de toda esta pandemia hemos podido mantener la leche que precisaban nuestros receptores y esto es debido a que las mamás han seguido teniendo la recogida a domicilio, no ha fallado en ningún momento. Desde el centro de transfusión se han seguido con la misma rutina. Ellas no podían venir aquí, pero sí que se les podía recoger en casa. Fomentar las donaciones, apoyar a las mamás que dan el paso y ofrecerles calor e información en cualquier momento. La fórmula para un buen abastecimiento de leche materna la tiene, como en otros contextos, enfermería.